¿Cómo cambiar idioma en Samsung Galaxy A01? Si quieres cambiar el idioma en tu A01 y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiar el idioma. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando entres en ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general. Entras dentro, luego entras en idioma, aquí seleccionas un idioma, vamos a poner inglés, y aquí nos dice el tipo de inglés, vamos a poner este sugerido, si vamos a poner ese sugerido. Aquí tenemos dos opciones, o le da a idioma actual mantenerlo, es decir, el español que siga actual, o definir el inglés ahora mismo como predeterminado. Yo voy a enseñarte cómo lo puedes cambiar, así que voy a seleccionar idioma actual. Ahora mismo, como puedes ver, sigue en español, pero imagínate que tú cuando lo pases a inglés, luego lo quieres pasar de nuevo a español. Entonces lo que vas a hacer es seleccionar el inglés, en este caso, y lo vas a arrastrar a la primera posición. Cuando salgas de aquí se cambiará, igualmente cuando quieras pasarlo a español, puedes hacer lo mismo, seleccionas el español y lo arrastras arriba. Hasta la próxima.